Nos encontramos en el tercer y último eje del museo, en el que vamos a reflexionar sobre qué pasa con la paz y los derechos humanos hoy en día. ¿Qué sabemos sobre los derechos humanos? Sabemos que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A través de esta sala ahondaremos en tres derechos fundamentales y constataremos cómo se vulneran hoy en día.